muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en esta oportunidad vamos a ver una de las aplicaciones que tiene mayor acogida en el office 365 que es el uso del Teams, vamos a entrar al Teams dándole clic ahí, bien ya cargó lo que es el Microsoft Teams inmediatamente nos inicia las inicia en la presentación con el tema del chat y ahora nos da una bienvenida, vamos siguiente, conéctese a través de reuniones en línea, archivos y notas de aplicaciones mucho más todo en un mismo lugar y comencemos, el Teams, Microsoft Teams ayuda mucho en el tema de reuniones, en el tema de hacer actividades o programarse actividades, está bien, reuniones como grupales, actividades de trabajo de manera en grupo, sí, entonces aquí también ven el tema de calendario, ya el tema de calendario y bien entonces qué puedo yo hacer, miren, lo que vamos a hacer es escribir un nombre, un correo, una etiqueta, o sea con quien quisieras conversar, no, con quien quisieras conversar, como es una red social privada, obviamente, digamos yo escribo CL Ribera, muy bien, hago clic ahí y envío un mensaje, no, profesor, buenas noches, disculpe, la molestia, no, quisiera hacerle una consulta también, no, obviamente, un profesor de otro lado, yo ya tengo abierto mi... buenas noches, sí, dime... sí, obviamente, cuando yo respondo, viene la conversación, ¿correcto? este es el tema del chat, ya, este es el tema del chat, pueden conversar a través de mensajes, pueden hacerse una videollamada, pueden hacerse una llamada en audio, sí, entonces el profesor está en línea o tal vez este, tu compañera puede estar en línea, no, sí, se puede hacer reuniones a través de este tema de la videollamada, no, estás en una laptop, obviamente tu webcam que está al frente de tu pantalla, inmediatamente se va a personalizar y si te va a mandar un mensaje por acá, posteriormente, o digamos por esta parte de arriba, tú aceptas el permiso, no, sí, para que puedas hacer la videollamada, de manera que te pueda ver y él también te pueda, tú le puedas ver y él también te pueda ver, ¿no? entonces, puedes hacerlo mediante este chat, ahora, puedes formar grupos, grupos de chat, ¿no? los grupos son para hacer trabajos, este, grupales, ¿no? para ponerse en reunión, para poder planificar, para poder decir las cosas, que se va a hacer, ¿no? muy bien, entonces yo voy a equipo, ya, y voy a crear un equipo nuevo, ¿está bien? voy a crear un equipo nuevo, bueno, esto de acá se ha, seguramente por la misma empresa se ha creado solita, ¿sí? si yo no lo he creado, aquí hay tres puntos y yo puedo eliminar esto, esto de acá, ok, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? acá dice crear un equipo, y acá dice unirse a un equipo, acá dice código, introducir código, ¿está bien? vamos a crear y vamos a ver cómo es este tema de código, el profesor en el aula virtual puede dejar un código de Teams, si, tú copias ese código, pegas aquí, inmediatamente ya estás inscrito en su clase, ya, ya estás inscrito en su clase, vamos a crear un grupo, un grupo, un equipo, entonces, nombre el equipo, digamos, este, grupo de trabajo, ¿está bien? puedes crear una, puedes poner una inscripción opcional, pero si no, lo omites, lo vamos a siguiente, y en esta segunda parte, dice agregar miembros, entonces, al grupo de trabajo, ¿no? entonces, lo que tú puedes hacer es, si tienes un grupo en tu aula, que vas a realizar un trabajo, colocas el correo institucional de tu compañera, por decir, yo voy a poner aquí, este, CL, ¿no? y aparece, el mío, digamos, puedo poner ahí, el nombre de, el profesor Carlos, ¿no? o ya sea las, este, el nombre de mi compañera, y simplemente selecciono, vamos a hacer clic ahí, ¿correcto? otro, otra vez, digamos, pongo, otro, hago clic acá, y ya se va agregando, ¿no? y así sucesivamente, agregar, cuando yo presione este botón, ¿sí? cuando yo presione este botón, se va a crear ese grupo, ¿ya? si pongo omitir, es que no he puesto a nadie, les voy a agregar, voy a poner como ejemplo, primero, se agrega, ya están, y cierro, muy bien, ahí está mi grupo, grupo de trabajo, con mis dos, compañeras, ¿está bien? entonces, si yo hago clic acá, grupo, o me voy, a ver, vamos a dar clic acá, grupos, si, ya le había dado clic, a equipos, y me he salido, ¿no? me he salido, ¿listes? y acá está el grupo creado, grupo de trabajo, acá dice, unirse a un equipo, o crear uno, miren, si yo doy clic ahí, entro de nuevo, a estos sistemas, ¿no? si yo doy clic acá, ahí está mi grupo, aquí, en los tres puntos, puedo eliminar el grupo, puedo eliminar el grupo, ¿ya? entonces, voy a entrar, y te voy a mostrar, que es fácil, crear un grupo, de manera que ya están las personas vinculadas, y poder comunicarse con ellas, ¿no? y poder, este, hacer una reunión, hoy tenemos reunión, digamos, ¿no? hola, bueno, es un aviso, ¿sí? ahora, acá abajo, en la parte inferior, tú vas a ver, reunir, reunirse ahora, ¿está bien? hola, hoy tenemos reunión, digamos, ¿no? y ahí envías, esta de acá, si le das clic ahí, es permitir, ¿sí? ok, bien, listo, salió mi rostro, y no, y también, este, pude cerrarlo, pero esa es la opción, ¿está bien? esa es la opción de poder, hacer una, una reunión, ¿ya? entonces, vamos a hacer clic de nuevo ahí, ya está, reunirnos ahora, ¿sí? reunirnos ahora, y al presionar, obviamente, con las personas que ya están dentro de su Teams, y ya están dentro del grupo, inmediatamente ya te puedes comunicar, ¿está bien? y eso es para hacer una videollamada, ahora, cierro esto, yo puedo, este, avisar, a todos, que tengo una reunión, con fechas, para ello, uso el calendario, ¿sí? uso el calendario, y en el calendario, obviamente, en el calendario, yo puedo especificar, ¿no? hoy día es mayo, a ver, vamos a ir al mes, a la semana siguiente, estamos en junio, y digamos aquí, digamos para el, martes 2, a las 9 de la mañana, voy a dar clic ahí, ¿no? reunión, perdón, reunión, el 2 de junio, a las 9, no se repite, agregar ubicación, ¿sí? dice agregar asistentes, ¿correcto? y colocas el nombre, ¿no? el nombre de, de todas las personas, ¿correcto? el nombre de las personas, o, en este caso, el nombre del grupo, ¿no? grupo de matemáticas, grupo, bueno, ahí está nuestro, nuestro grupo, ¿sí? hay un grupo, le damos clic al grupo nuestro, ya, supongamos, le damos clic al grupo nuestro, y ya está, entonces, a todas las personas, en nuestro grupo, les va a llegar un mensaje, diciéndoles que tenemos reunión tal día, tal hora, ¿sí? y con anticipación, ya, yo puedo así guardar esta, esta reunión, ¿no? guardarla, y ese queda planificado, ya está compartido con las demás, con, con tus demás compañeras, ¿está bien? entonces, así, equipos, y ahí está, otra vez equipos, ahí está, bien, si quieres hacerlo de una manera más sencilla, entonces, simplemente vienes acá, administrar, esperamos un momento, configuración, y aquí dice código de equipo, ¿no? hacemos clic ahí, generamos un código, y ese es el código que tú puedes, ya, ya no necesariamente le envías, correo por correo, si no le envías un código, copiar, listo, ya está generado, este código, ¿no? ya está generado, regreso, y es lo mismo, ¿no? si alguien te envía el código, simplemente vienes acá, ingresas el código, ¿ves? y te unes a la reunión, así de sencillo, ¿ya? entonces, bien, hasta aquí creo que está bien claro, y entendido lo que es el uso del Teams, puedes hacer llamadas, puedes hacer chatear, videollamadas, ¿no? llamadas, este, puedes crear salas de reuniones, ¿no? equipos de trabajo, puedes configurar el calendario, y bien, ¿sí? o unirte a grupos, a grupos nuevos, ¿ya? que seguramente los docentes, de la institución, te van a enviar el código, para que te unas, y ahí puedas tú, este, también hacer algunas actividades, ¿sí? porque todo esto, que estás viendo del Office 365, este, le pertenece a la institución, ¿ya? entonces, conmigo será, hasta una segunda, una, otra oportunidad, y tú puedes estar haciendo pruebas, también, de manera que puedas, aprender un poco más, y recordar, y repasar de este tema, bien, nos vemos, en el siguiente video tutorial, hasta luego,